Te guasome, te guasome, te guasome, te guasome. Aquí ningún DJ nos va a meter la fecha. Te gusta que te lo desembolsen y te lo embolsen, bolsen, 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 bolsen. Bolsi, 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 bolsi Te guasome, te guasome, te guasome 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 Escuchas en vivo No es el DJ No es la vida No es el mundo, como se sora pulir No es el mundo, como se sora pulir No es el DJ No es el DJ No es el DJ But baby, you on my mind And I don't know why But the feeling is fine Can't you see? Honey, you are for me Oh, we were meant to be Dancing in the moonlight Gazing at the stars so bright Holding you until the sunrise Sleeping until the midnight Getting along Directed by Pete Let's go Dancing for the make-up tone Dancing Dancing is what to do Dancing's what I think of you Dancing's what builds my soul Dancing's what makes me move Dancing is what to do That things what I think of you Dancing's what builds my soul ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Pérate, pérate, para Esto es Guilla, eres verdad ahora Esto está hecho para mi gente de la calle Y para la discoteca Y para la discoteca Y para la discoteca Y para la discoteca Y para que se acuerden del clásico Y para la discoteca Y para la discoteca Los que no están aquí Que se preparen Que les queda poco Y para la discoteca 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 Ay, mamita Quiero ese cu 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 Yo no sé Camilo Camilo, Camilo, Camilo Pero, ay, mamita Quiero ese cu 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 Que tú, que tú quieres Que te ropa el cu cu Ay, mamita Me pone bien bruto Que tú, que tú quieres Que tú quieres Que tú quieres Que tú quieres Que te ropa el cu Qué vamos a hacer Con eso en el juego Y las únicas son Ah, ah, ah Pero esas que estás son C Quiero una chuta y bellaca A mí yo lo sé Que para mi ser Un bellaco ¿Qué vamos a hacer? Tú no sé Bum, bum, ququíquete Bum, bum, quíquete Ese Bum, bum, quíquete 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 Pum, 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 pum Orientando las generaciones nuevas Por la verdadera Ella que va a alocar la Tizzy Pa' que se estemos en los pantys Vetele bella pa' lo versatil Más putas que Betty Boo La que se puso bella pa' mami fuiste tú Sigo matando por la U Yo tapo un bicho, bicho, con nalga Yo tapo un bicho, bicho, con nalga Yo tapo un bicho, bicho, con nalga Ay mamacita que me dejas bien bruto Mamá Juana, mamá Juana Flow, violento, inc Mío Mamá Juana, mamá Juana Mamá Juana, mamá Juana Uy, ay Muño Oye, guela Juana, 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 juana. Abriñando el uno, 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 uno Brinca que brinca, que brinca, que brinca Mujeres enifs, enique, enique tem de que tem de que Brinca, 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 brinca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!